Hola, bienvenidos a su sección, una travesía por la gastronomía. El día de hoy a petición les traemos una deliciosa birria de pollo. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pollo, chile guajillo, chile pasilla, cebolla, jengibre, clavo de olor, laurel, ajo, orégano, tomillo, pimienta, comino, vinagre, sal. Y para la salsa vamos a necesitar chile de árbol, un diente pequeño de ajo, unas rodajas de cebolla y sal. Como primer paso vamos a llevar a hidratar lo que es el guajillo y la pasilla. Yo lo voy a llevar a hidratar, no le voy a retirar las semillas y las venas, ya que para que salga ligeramente picocito. Lo llevamos a la estufa. En lo que tenemos hidratando, el guajillo y la pasilla vamos a preparar la salsa. Para preparar la salsa va a ser con chile solamente tostado. Yo ya lo tengo tostado, lo voy a verter a la licuadora. Un dientito de ajo pequeño y una rodaja de cebolla. Agregamos agua. Y un poco de sal, aproximadamente una cucharadita. Lo llevamos a licuar. Lo vamos a pasar por un colador. Yo así voy a dejar la salsa, ya si tú así lo prefieres puedes agregarle orégano y cebolla. Ya tenemos lista la salsa, la vamos a acompañar con limón y cebolla. A continuación vamos a preparar el adobo para nuestra birria. Vamos a agregar a la licuadora todos los ingredientes. Primeramente voy a agregar el chile pasilla. El guajillo. Agregamos el tomillo. Comino, orégano, pimienta, el ajo, jengibre, clavos y el vinagre. Le vamos a agregar agua para llevarlo a licuar. Una vez que tenemos el adobo lo vamos a agregar al pollo pasándolo por un colador. El pollo debe de quedar totalmente cubierto con el adobo. Una vez que agregamos el adobo vamos a agregar la sal. Yo le estoy agregando sal de grano. Agregamos la sal y ya que esté cocinado lo probamos de sazón. Si le hace falta para nuestro gusto le agregamos más. Y agregamos tres hojas de laurel. Aquí estas hojas ya las tengo lavadas. Lo llevamos a cocinar. Después de 40 minutos ya estuvo nuestra birria. Ahora vamos a servir. Ahora lo vamos a preparar con las guarniciones que lo vamos a acompañar. Le agregamos cebolla. Chile. Y limón. Esta birria la puedes acompañar con frijoles, puercos o un arroz rojo. Y tortillas a mano. Deliciosa. Así quedó nuestra birria. Espero y les guste. Si les gusta nuestro contenido les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y vivamos juntos las travesías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!